Bueno, aquí la primera pregunta es, ¿qué es lo más importante que un profesional de social media debe hacer? ¿Te parece Ramgón? Comenzamos por... ¿Comiezas tú? Sí, perfecto. Bien, bueno, pues para mí lo más importante que debes hacer como profesional de social media, bueno, quizá por ejemplo empezando por atendiendo a un cliente, sería fijar claramente unos objetivos, unos resultados a obtener y establecer claramente la relación que vas a tener con el cliente. Dejarle muy claro desde el principio el modo en el que vas a desarrollar ese trabajo y qué es lo que le vas a poder aportar con tu estrategia de social media, con llevarles a las redes sociales. Y luego en el plano profesional o personal, digamos, está también, creo que es importante formarse continuamente, estar en una constante evolución y atento a cualquier novedad que surja. Creo que es muy importante estar muy al día. Y luego, bueno, pues tener en cuenta que es una profesión que requiere un reciclaje continuo. Y tener, además, pues la capacidad o, sí, la capacidad de ser curioso constantemente es algo que considero que siempre es importante. Bien, Alicia, ¿qué opinas? Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha apuntado Rancón. Creo que hay, para un profesional de social media es importante marcar desde el inicio cuál va a ser el objetivo que quiere alcanzar. En función de ese objetivo que quiere conseguir, diseñará la estrategia que mejor se adapte a ese objetivo. Y en función de la estrategia, pues al final elegirá las herramientas que va a utilizar y que le lleven a la consecución de lo que necesite y de lo que quiere. ¿Yunay? Bien, pues un poquito lo que habéis dicho. Al final darle un sentido a todo lo que hace es que no sean acciones sueltas, sino que tenga toda una coherencia, un porqué de las cosas. Yo remarcaría, al ser muy sincero con el cliente, explicarle bien, pues el corto plazo, medio plazo, largo plazo, que no espere muchas veces milagro de las redes sociales, ¿no? Que si la empresa no hace bien otras cosas, pues las redes sociales no van a servir para nada, ¿no? Al final es un... Bueno, pues tiene que tener toda una coherencia, ¿no? Toda la empresa, todo lo que se hace y las redes sociales lo apoya y lo difunde y lo estructura, ¿no? Pero que hay otras cosas que no hay que olvidarlas. Bien. Antes de pasar a la próxima pregunta, yo durante la presentación me olvidé. Nosotros vamos a sortear una cuenta Guru hoy. A todos aquellos que quieran hacer preguntas también pueden utilizar el hashtag RushEnVivo. Pueden escribir allí sus preguntas en Twitter. Y nosotros al final vamos a seccionar entre todos los que participaron haciendo preguntas, vamos a sortear una cuenta Guru de SEMrush por seis meses. Así que, además de la opción que tienen aquí de levantar la mano y de escribir las preguntas en el chat de aquí de GoToWebinar, pueden utilizar para ganarse una cuenta Guru el hashtag en Twitter, escribir su pregunta allí. Y al final nosotros vamos a estar sorteando una cuenta Guru por seis meses. Ahora, pasemos a la siguiente. ¿Cómo mides el éxito de una campaña en redes sociales? Entonces, Alicia. Empiezo yo. Pues, bueno, primero depende de lo que nos hayamos marcado. Depende de lo que queramos conseguir. Y sobre todo va a depender de la red social en cuestión. O sea, no todas las redes sociales valen para lo mismo. Tendremos que identificar si lo que queremos es visibilidad, si lo que queremos es hacer o potenciar nuestra marca, hacer branding. Y en función de eso, pues, elegir entre unas y otras. Hay que ver a qué público nos estamos dirigiendo y saber que ese público es diferente en cada una de las redes sociales. Pues, no sé, por ejemplo, en Facebook iré, me estaré enfocando a un público mucho más abierto, mucho más acostumbrado a comentar y a dar me gustas. Es un público que interacciona muchísimo más. Y, por ejemplo, en LinkedIn sé que no voy a poder hablar de ciertas cosas o que el tono y el lenguaje que tengo que utilizar es totalmente diferente, ¿no? Y que lo que busco en LinkedIn es, en concreto, pues, bueno, por lo general, una visibilidad y un reconocimiento como marca personal o como marca corporativa y que me lleve a mostrarme como un referente dentro del sector. Ramgón. Sí, bueno, la manera quizá de medir el éxito de una campaña en redes sociales viene también muy marcada en función de los KPIs que inicialmente nos hayamos marcado. Nos hayamos fijado claramente medir y evaluar. Entonces, bueno, evidentemente estos KPIs deben variar y en función también del tipo de campaña, el tipo de acciones que llevemos a cabo tenemos que saber valorar ese tipo de cosas. No es lo mismo, no podemos fijar en los mismos KPIs dependiendo también de qué campaña, de qué acciones estemos llevando a cabo. Pero, bueno, por herramientas en general también para llevar a cabo la medición, quizá a lo mejor también me guío un poco más por las propias de las redes sociales. Hoy en día, pues, la verdad es que las estadísticas, la información, los datos que te proporcionan las propias de las redes sociales, como puede ser Facebook, Pinterest, Twitter, recientemente también, incluso Google Plus con sus páginas, te aportan también esta información. Pues, creo que son bastante fiables, incluso más fiables que algunas herramientas de terceros. Entonces, bueno, siempre que existe la posibilidad de, a lo mejor, utilizar herramientas de las propias redes sociales, prefiero, a lo mejor, a utilizar externas, siempre que sea posible, vamos. ¿Y Unai? Pues, a mí el tema de medir es una de las cosas que más me cuesta, medir el éxito, porque bien es cierto que hay indicadores en cada red social que te dice si lo haces mejor o peor, o hasta dónde alcanza, dónde llegas. También pienso que a veces el cliente demanda saber si es rentable lo que está haciendo, si va a ganar más dinero, si va a vender más, si va, si esto le merece la pena, el esfuerzo le merece la pena. Y me cuesta explicar que hay las mayores acciones en las redes sociales de marca, de notoriedad, de reputación, de recomendación, de prescripción, pues que resultados a corto plazo, pocos, ¿no? Y a largo plazo medirlo, cómo sé que esta venta que me ha venido hoy, o esa recomendación que me dieron hoy, me ha producido una venta mañana, ¿no? Por eso a veces, cuando intento medir el éxito de una campaña en las redes sociales, me gusta encuadrarlo un poco bien, ¿no? O sea, encuadrarlo en cuál es el objetivo que hemos dicho, ¿no? Que me conozcan, vale, pues el éxito de hacer, llegar a más gente, venga, pul, y explicarle a la gente, porque hoy llegas a más gente y mañana parte de esa gente te comprará, ¿no? Me gustaría poder medir más esa segunda parte, ¿no? Que todavía nos cuesta bastante medirla. Bien. ¿Quieren agregar algo más en relación a esta pregunta? Sí, bueno, yo haciendo un poco hincapié a lo que dice Uné Benito, corroboro lo que él dice. Hay que discernir muy bien entre lo que son objetivos a conseguir a corto y largo plazo. Las empresas quieren, o el cliente quiere siempre, objetivos muy, muy a corto plazo. Y yo creo que también el trabajo nuestro, digamos que de formación y de un poco educación, educar a clientes de que tengan más en cuenta los objetivos a largo plazo y asesor un poco también de eso, ponerlo en valor. Lo que pasa es que es una batalla bastante difícil todavía de conseguir, ¿no? Porque estamos contando con que las empresas no están todavía totalmente concienciadas de que tienen que tener un presupuesto para social media y explicarles que encima lo que van a invertir no lo van a ver el retorno, no lo van a ver inmediatamente, sino que tienen que esperar unos meses, pues la verdad es que es complicado. Sí, pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Hablar de prestigio, de reputación, de confianza, pues lleva un tiempo, ¿no? Entonces, si no están dispuestos a llegar a ese tiempo o la empresa no puede soportar la inversión para esperar un tiempo, pues explicarle que no es esta su campaña, ¿no? Si su campaña será, pues un pago por clic, será una promoción, será una propaganda en la calle, pero no una inversión en crear comunidad, en fomentar el diálogo, en fomentar recomendaciones, en lo que sea, ¿no? Bien, pasemos a la próxima. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las marcas en social media? Unai. Pues errores habrá muchos, ¿eh? A mí me pasa más como me pasa. Yo me he encontrado con gente que su negocio le va fatal en el plano offline y piensa que si se mete a internet, si se mete a las social medias, si se mete a... Como es gratis, es barato, no cuesta, eso le va a hacer, pues, ganar un montón de dinero, ¿no? O sea, pensar que sus salvavidas son las redes sociales. Y no, yo creo que no. Que si no te va bien offline, ¿por qué te va a ir bien online, no? O por qué te va a ir bien aquí, ¿no? Hay gente también que busca resultados a corto plazo, a muy corto plazo. Tampoco pienso que, o me lo encuentro bastante, pienso que es un error, ¿no? O puede ser un error. Y luego gente que no se sitúa nada, nada con el medio, ¿no? Y, bueno, y quiere... Bueno, se habla en diferentes idiomas, ¿no? O sea, quieren llevar las redes ellos, hacen cosas que son totalmente incoherentes con cada red social, con el lenguaje que se utiliza, con las formas, ¿no? Y creo que es un error de, bueno, pues, de gente que ha hecho cosas muy bien, pero que llega al medio que desconoce y no quiere formarse, ¿no? Y sigue actuando con una mentalidad no la adecuada. Alicia. Pues, bueno, errores comunes hay, desgraciadamente, bastantes. Yo creo que uno de los más importantes es que todavía no se escucha a la audiencia, no se escucha lo que la gente necesita y no se sabe lo que hay que darles. Por otro lado, todavía hay bastante egocentrismo de marca, hay muchas empresas que todavía solo se preocupan de publicar sus contenidos en redes sociales y hablando de lo buenos que son sus productos y no hacen una buena curación de contenidos de terceros, ¿no? Que hables de terceros no quiere decir que vayas en contra de tu marca, ni mucho menos. Y, al contrario, estás ofreciendo a tu público una opinión o un enfoque sobre ciertos temas que puede ser tan interesante como los que tú aportas. Estudiar a la competencia. Hay demasiados casos en los que no se estudia la competencia y esto creo que nos puede dar una información muy buena en dos sentidos. En el sentido de ver lo que están haciendo nuestros competidores y lo están haciendo bien para que igual en un futuro lo podamos implementar nosotros y, por otro lado, ver lo que están haciendo mal y no incurrir en ello, no incurrir en esos errores. Y, por último, y un poquito con lo que estabais comentando antes, pues decir que todavía seguimos tirando de gente inexperta que nos lleven las redes sociales, no se acaba de ver que social media es mucho más que subir fotos a Facebook, que detrás hay unas estrategias de marketing y que si esto no se hace de una manera profesional, pues al final se paga. ¿Y Rangón? Bueno, pues yo quizá haría un patiburrío entre un poco lo que ya habéis comentado, lo que ha comentado Lucia y Unai. Dos errores principales, digo yo. Uno sería el que comentábamos, como he comentado ya, de resultados inmediatos. En las redes sociales las empresas, las marcas, pues buscan precisamente el resultado lo más inmediato posible y eso lleva a cometer mucho, pero muchísimos errores. Errores como, por ejemplo, pretender crecer el número de seguidores a toda costa, que llevan, por ejemplo, a la compra de seguidores falsos, que ya lo hemos visto y está a la hora del día cada vez más, a comunicaciones agresivas, como por ejemplo el envío de spam, por redes sociales, por email marketing, todo tipo de comunicaciones que realmente no están fomentando una verdadera comunicación y una verdadera fidelidad en los clientes, en los propios usuarios que siguen esos perfiles. Y bueno, la segunda error quizá más gordo es la no adaptación a medio 2.0, lo que comentaba también Lucia hace un momento, que han aterrizado en redes sociales, en internet, y están manteniendo los mismos vicios del 1.0. Son marcas que son reacias a entender que la comunicación es un canal, la comunicación en redes sociales es un canal bidireccional, y que eso conlleva que realmente tienen que actuar con la escucha activa, tienen que interaccionar con los propios usuarios, y eso les está llevando a cometer errores del tipo de que no están aprovechando, no están aprovechando el potencial que tienen los canales, no están sabiendo conocer al cliente, están pidiendo muchas oportunidades de fidelizar, y definitivamente no están sacando rentabilidad a sus contenidos en redes sociales, están teniendo una cierta presencia en el social medio, pero no lo están prestabilizando. Y por eso muchas veces los resultados no llegan, no llegan ni a corto plazo, pero es que tampoco llegan luego a largo plazo. Bien, pasemos a la siguiente. Les quería comentar, recuerden que pueden participar con el hashtag RushEnVivo, haciendo sus preguntas allí. Al final vamos a elegir algunas preguntas también de RushEnVivo para participar del sorteo de una cuenta Guru de Samrash por 6 meses. A todos aquellos que participen con el hashtag RushEnVivo y dejen su pregunta, nosotros vamos a elegir luego, vamos a hacer un sorteo entre todos aquellos que participaron, y vamos a regalar una cuenta a Guru de Samrash por 6 meses. Ahora sí, nos queda un poquito de tiempo todavía. Vamos a ver una pregunta más y luego podemos pasar, creo yo, al público. A ver, vamos para la siguiente. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que utilizan para aumentar la productividad en redes sociales? A ver, empecemos por Alicia. Alicia. Bueno, lo primero es decir que gracias a Dios que contamos con herramientas, con un abanico bastante grande de herramientas que nos dan la vida. Y las que yo más uso y las que más me gustan, pues destacaría, por ejemplo, Evernote como agenda de notas, en la que puedo meter hasta recordatorios de citas, pues hasta notas de posibles invitados en Twitter chats o artículos que tengo que leer y que tengo que tener en cuenta para futuros posts. Ahí tiene una gama importante de notas que puedo dejar ahí. Para programación me encanta Buffer porque me permite una programación, por ejemplo, más humana que Hootsuite, que también la utilizo, pero Buffer la destaco sobre Hootsuite en el sentido de que me aleja del programar a las 8 y 5, a las 8 y 10 y a las 8 y 20 y me permite programar a las 8 y 2, a las 8 y 16 o a las 8 y 24, que creo que da un matiz como más humano. Buffer también la utilizo muchísimo para lo que os comentaba de los Twitter chats porque puedo programar, por ejemplo, las imágenes que voy a poner a lo largo del evento y compartirlas en tiempo real, cosa que con Hootsuite no se puede. Sin embargo, Hootsuite sí la utilizo para otro tipo de programación y la utilizo, por ejemplo, para equipos de trabajo. Y luego también utilizo en Advice, en donde creo las fuentes de contenido que voy a utilizar, las hago a través de las listas de Twitter, esas listas de Twitter que las consulto desde Hootsuite. Y principalmente son estas. Bien, antes de pasar al próximo, sería buena idea si Alicia y Ramgón y también Unai me puedan escribir aquí en el chat las herramientas, así yo luego las comparto a todos. Bueno, y Ramgón, ¿cuáles son las que utilizas tú? Bueno, pues creo que voy a coincidir un poco también con Alicia. Bueno, a ver, Buffer, coincido con lo que ha comentado, te da la posibilidad de fijar unos horarios previos establecidos y olvidarte un poco de tener que ir manualmente introduciendo las horas a las que vas a compartir el contenido. Lo bueno también de Buffer, que bueno, yo tengo la cuenta gratuita, te deja, tiene un límite o tenía, te voy a recordar que sigue manteniéndote de 10 publicaciones a lo largo del día y no te puedes exceder. Entonces, bueno, en cierta manera también te ayuda a no publicar demasiado a lo largo del día. Luego para Twitter, yo en cambio soy más de Twitter. A mí desde el principio, desde siempre, vamos, he sido más de Twitter que de Hootsuite. Y para utilizar todo lo que es de columnas, de filtros, por hashtags, listas y demás, me gusta más el funcionamiento de Twitter. Creo que es más intuitivo, más fácil de manejar y te proporciona, quizá, te organiza mejor todas las columnas de Twitter, es más específico. Luego para a nivel de tomar notas y demás, Evernote es la aplicación quizá más popular que utilizo. Pero, por ejemplo, Google Keep también me ha sacado más de un apuro y la ha utilizado en eventos sobre todo porque es una aplicación muy fácil de usar, muy rápida y también te saca de un apuro en eventos en directo que tienes que estar tomando notas. Y luego, bueno, pues todo lo que es optimática, documentación, elaboración de Hoots, compartir documentos y demás, Google Drive es para mí de... Creo que no funcionaría. Básicamente esas son las más importantes, me dejo. Ramón, no sé si estás hablando o no, me parece que se cortó un poquito. Hola, hola. Sí, no, no, ya he terminado. Ah, terminaste. Bien. ¿Me oyes? Te escucho, te escucho, sí, te escucho bien. ¿Te cortó un poquito o no? Sí, te mire. Sí, bien. ¿Y Unai? Pues, mira, me gusta, utilizo mucho algún agregador de contenidos, o Feedly. Va a estar muy al día de las novedades para, bueno, para seguir varios blogs y poder ver las últimas cosas que están saliendo. Utilizo una que se llama Karma Crassi, que es muy parecido a Buffer, pero no tiene límite de programación e incluso puedes añadir varias cuentas de Twitter tuyas o de clientes y de Facebook. Bueno, sobre todo para Twitter lo utilizo yo, ¿no? Y es muy intuitiva, bueno, es muy intuitiva, muy simpática y yo la recomiendo. Eber, ¿no? Habéis comentado, suelo utilizar LastPass, que es de contraseñas, que me facilita mucho el entrar y salir en diferentes cuentas de clientes en las redes sociales. A mí me gusta, cada vez que voy a trabajar con un cliente, loguearme. No me gusta trabajar con alguna herramienta, pues, que vea todos los clientes, porque alguna vez, pues, es hacer equivocarse, por lo menos a mí, ¿no? No saber con quién cliente estás trabajando y meter la pata. Prefiero entrar y salir con un cliente y para hacer una manera ágil utilizo un gestor de contraseñas, LastPass. Y luego también utilizo, bueno, le he puesto aquí AdBlock, porque creo que es muy interesante el tema de alguna herramienta para quitar publicidad, ¿no? Bueno, como estoy mucho en internet, hay mucha publicidad, alguna buena y alguna mala, pues, me evita muchas distracciones, ¿no? La única pega de AdBlock es que estas herramientas que bloquean publicidad, cuando vas a hacer tú luego un anuncio en Facebook, Twitter o Google, hay que pararlas, porque si no, no te deja hacerlo. Incluso te bloquea tu propio anuncio que estás creando. A veces te da algún tipo de error. Bien. A ver, ¿qué tenemos? Un par de minutitos más. No sé qué hacer, si pasar una más o empezar. Bueno, a ver, yo hago una pregunta yo, antes de pasar al público, que no está aquí en el slide, pero bueno, me interesa tal vez, y tal vez a muchos aquí les pueda interesar. ¿Cuál es la función principal de las redes sociales, a criterio de vosotros? No sé, Alicia, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es la función principal que cumplen las redes sociales? Pues creo que ese papel de comunicación, lo que decía antes Rangón, de comunicación bidireccional, ya no solo que nos permite escuchar, sino que nos permite ser escuchados. Y Rangón, ¿qué opinas? Pues, básicamente eso, y además añadiría componente social, que bueno, está también, la palabra está muy manida, pero sí que, digamos que humaniza un poquito más las marcas y hace que sean como más cercanas al cliente, al usuario. ¿Y UNAI? Sí, pues, yo creo que las redes sociales facilitan mucho el acercarte a mucha gente, el hacer grupo, hacer comunidad, ¿no? A nivel personal, ¿no? Y a nivel profesional, pues, que las marcas puedan aprovechar esto, pues, para, pues, también hacer comunidad, dar a la gente lo que quiere, ¿no? El bit, el 2.0, ¿no? El escuchar, el hablar, escuchar, ¿no? Recibir, bueno, pues, sí. Bien, ahora yo voy a minimizar esto porque, lamentablemente, GoToWebinar y Keynote no son muy amigos, entonces, estoy medio bloqueado aquí. Voy a tener que cerrar esto para poder utilizar el mouse, el puntero, porque no estaba medio ciego, no podía ver nada, solo la presentación. A ver, veo que Rangón sigue saliendo de vuelta todavía. A ver, bien, vamos a pasar a las preguntas. Yo voy a compartir la otra pantalla, así se sigue viendo. Ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, bien. Voy a dejar este slide aquí, así puedo interactuar con todos aquí en el chat también. Recuerden lo que les dije de la manito, ¿sí? Esta opción. Aquí les dejo el slide para que vean, para poder participar y si quieren hablar aquí con los especialistas y dejar alguna pregunta a través del micrófono, haciendo clic en el icono de la mano, pueden avisarme a mí aquí, hacerme saber que quieren participar. Yo les voy a habilitar el audio. No sé si aquí, Arturo González, has levantado la mano. Yo te voy a habilitar el audio ahí. Hola, Arturo. Sí, hola. Hola, hola, te escucho muy bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, tenía una pregunta para cualquiera de vosotros. A la hora de automatizar los diferentes posts, las diferentes plataformas, las redes sociales, están penalizando si detectan que esos posts vienen automatizados? No lo sé. Yo sé que Instagram sí que ponía en su día alguna pega si no lo hacía directamente de la plataforma al instante. El Twitter, no lo sé, no creo. Y Facebook no te puedo decir. Facebook ya de por sí está penalizado por publicar sin pagar. O sea que tampoco te van a pagar. Facebook las aplicaciones de terceros las penaliza. Por eso yo no recomiendo usar Hootsuite. Por lo menos hasta hace poco las penalizaba. No sé si ahora me ha cambiado de política, pero hasta hace muy poco penalizaba. Las publicaciones que se hacían desde Hootsuite las penalizaba. Es decir, tenían menos visibilidad que las que hacían desde la propia Facebook. Entonces, bueno, como Facebook también incorporó la posibilidad de programar dentro del propio Facebook, pues realmente no te está perdiendo nada. Es decir, si estás utilizando la propia de Facebook, pues la posibilidad de programar y demás, así que teniendo algo. Pero ya te digo, no sé si... En Twitter y en otras redes, en teoría no te penalizan. Yo en Facebook estoy... Vamos, va por la línea de lo que estaba comentando Rangón. Más que penalizar, yo lo que la idea que tenía era que premiaba las publicaciones que se hacían directamente desde la propia Facebook. Y en el sentido de eso, de que te está poniendo a mano todo lo que necesitabas, que era fundamentalmente esa programación. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Arti, Arturo. Muchas gracias. A ver aquí, Ronald también quiere participar. Yo te voy a habilitar el audio, Ronald. Hola, Ronald. Hola, hola. Ronald. Bueno, se arrepintió Ronald, me parece. A ver, vamos a una de las preguntas de Twitter. A ver, aquí vemos la primera pregunta, bueno, una pregunta para un proyecto de difusión deportiva a nivel aficionado. ¿Qué red social o acciones recomendaríais? Bueno, a ver, yo lo que... Más que una red social en sí, yo creo que hay que cuidar mucho el contenido y gastar tiempo en el contenido. Buenos textos, buenas fotos, buenas ideas. Y luego ya si tienes eso, pues utilizar Facebook, Twitter, Instagram. Pues es que no tardas tiempo en eso, o sea, el tiempo que hay que dar en hacer buenos contenidos y a partir de ahí difundirla en el mayor número de plataformas dentro de una lógica, ¿no? Pero, pues no sé, Twitter, Facebook e Instagram podrían encajarte en tu proyecto. Yo añadiría lo que ha dicho Unai, tomar en serio que tienes que llevar una línea más o menos estable, que no vale de nada publicar hoy un buen contenido si luego estás dos semanas desaparecido, que tiene que ir junto con eso, con una constancia, ¿no? Publicar buen contenido y de una forma más o menos constante, sin inundar las redes sociales, sin convertirte en un spammer en redes sociales, pero dándole una mínima continuidad que se vea que estás haciendo algo. ¿Rolando Eras? ¿Perdona? ¿Me oyes? ¿Rolando? Hola, hola. Sí, has comentado para, exactamente, para qué tipo de, digamos, proyectos, clientes, ¿a quién te diriges? ¿Tú dices a quién la pregunta? Sí, a Rolando, si ha comentado... Aquí, aquí dicen, es una de las preguntas de Twitter, aquí dice un proyecto de difusión deportiva a nivel aficionado. A nivel aficionado, deportivo, vale. Vale, bueno, habría que concretar un poco, pues, a ver también, normalmente cuando vas a decidir qué canales quieres estar, tienes que tener muy presente... No es lo mismo dirigirte, pues, a un... A un... A un cliente de una frutería, no sé, por ponerse un ejemplo... Ramgón, sale medio cortado. Sí, perdón. Que está saliendo medio entrecortado. No sé si quieres probar apagando la cámara, a ver si te mejora. Tal vez apagando la cámara mejore el ancho de banda. A ver, ahí... Por ahora no, no mejoró. A ver, ahora sí. El libro va bien, la marca de que va bien. ¿No mejoró? A ver, a ver, ahora sí. Ahora mejor. Sí, se normalizó. A ver... Parece que sí, a ver. Sí, me parece que sí. Vale, pues, vamos a repetir. Un poco lo que estaba comentando. Tenemos que saber previamente a qué tipo de usuario, tipo de cliente nos vamos a dirigir. No es lo mismo un cliente, una persona que tenga unos ciertos intereses, por ejemplo, puede ser una música, además, que una persona que se interesa, a lo mejor, pues, por, no sé, por lo que estábamos comentando, deporte y demás. Tenemos que valorar en qué redes sociales y en qué canales mueve ese tipo de clientes, ese tipo de usuario. Y también tener muy en cuenta que no es blanco o negro, es decir, porque todo el mundo, o toda la mayoría de empresas y demás estén apostando directamente por Facebook y por Twitter, no tiene por qué ser a lo mejor ese canal el que a nosotros nos va a dar resultados. Hay que valorarlo. Igual se puede prescindir de Facebook. No es una locura. Tenemos que buscar dónde está nuestro nicho de usuarios y dónde está nuestro negocio. A lo mejor nuestro negocio es algo muy específico. Pues, no sé, estoy pensando a lo mejor en una agencia de viajes. Una agencia de viajes tiene que usar, por ejemplo, redes, sí, se pueden considerar redes sociales. Entonces, la de Transma del Paiso y este tipo de redes sociales. Este tipo de redes sociales, evidentemente, no son válidas para otro tipo de negocio. Son redes sociales muy concretas para nichos muy concretos. Entonces, bueno, simplemente eso. Tenemos que valorarlo y no estar en todas las redes sociales. Tenemos que especificar, definir muy claramente a qué tipo de cliente, a qué tipo de usuario nos vamos a dirigir para elegir en base a ello el canal que sea más apropiado. A mí, bueno, para añadir una cosa que se ha ocurrido ahora, cuando tengo dudas de cómo enfocar una cosa o a dónde estar o cómo hacerlo, pues lo que habéis comentado antes, ¿no? Fijarme quién es la competencia o fijarme quién es el líder, coger ideas de cómo lo hace, quizás hay, ¿no? Pues cómo lo hace esta empresa en este canal y poder coger ideas y se adapta a lo que yo puedo, ¿no? Bien. A ver, Víctor, aquí quiere participar, levantó la mano. Están todos en Twitter. Yo la voy a pasar a Twitter porque la mayoría de las preguntas están allí. Recuerden que participando con el hashtag RushEnVivo en Twitter, participan del sorteo de una cuenta guru de SEMrush por seis meses. Al final de la mesa redonda nosotros la vamos a sortear aquí. Así que recuerden, con el hashtag RushEnVivo en Twitter, pueden dejarnos las preguntas. Yo las voy a tratar de leer. Bueno, casi todas. Son muchísimas por lo que me están aquí. Me está aquí pasando mi colega Rostislav, que se dedica al Community Manager. Así que me están pasando todas las preguntas. Son muchas. Vamos a habilitar aquí a Víctor. A ver si quieres participar, Víctor. Te voy a habilitar el audio. Hola, Víctor. Hola, hola, Víctor. Seguro que Víctor se fue también a Twitter. Y a ver, Miquel. Bueno, vamos con la última chance aquí en el chat. Para participar en Víctor. Miquel de Luis. Hola, Miquel. Hola, buenas. ¿Se me ha ido? Hola, buenas. Te teo, soy muy bien, sí. Bueno, yo tenía dos preguntas, básicamente. La primera de las dos es a la gente que está empezando, a la gente que se está metiendo en este mundo, un problema mucho, es un problema muy común que veo y que, bueno, a mí mismo también me está pasando. ¿Cómo calcular, cómo tarificar los servicios de un community manager? ¿Una pregunta, Miguel? Muchas veces, en mi opinión, cuando uno está empezando es prueba y error y aceptar y hacer muchos trabajos sabiendo que no están siendo rentables, que está ganando en experiencia, que está ganando en portfolio, que está ganando en contactos, ¿no? Pero sabiendo que tiene mucho que demostrar todavía, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo tarificarlo? Es calcular el número de las que te va a llevar, tirar un poquitín por lo bajo, hacer un precio cerrado y prueba y error. No te puede ayudar mucho. ¿Alicia? Sí. Yo, un poquito en la línea de lo que ha dicho Unai, al principio esto ya es mucho más difícil tarificarlo. La respuesta clásica sería decirte eso, hacer un cálculo de lo que puede valer tu hora de trabajo y ver las horas, el número de horas que vas a tener que trabajar, lo que vas a tener en cuenta. O sea, este es un trabajo que lleva muchísimas horas y que está pagado en proporción a las horas de trabajo, ¿no? Y sobre todo lo que te decía Unai al principio, siempre tienes que tirar más hacia abajo que hacia arriba y intentar coger un poquito de ola para poder adquirir nuevos trabajos. No hay una fórmula exacta, o sea, estamos viendo que gente con muchísima experiencia está tirando precios y está cobrando, vamos, verdaderas miserias, ¿no? Luego también hay que ver un poquito la calidad de los trabajos que están dando, pero no hay una medida exacta para decirte. Yo creo que, perdón, aquí voy a estar, aunque no le veo. Estoy por aquí, sí. ¿Quieres comentar? Continúa, continuate. No, pues que sí que te animaría, Miquel, en la medida de lo posible, yo creo que es muy interesante el tema de especializarse, ¿no? Soy como multi-manager, pero cada vez voy a ser, pues, más esta red social, más contenidos, más imagen, más... Y la mía que te especialices es poder diferenciarte un poco del resto, poder tener tus propios precios, poder marcar tendencia, poder... Poco a poco. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que han comentado mis compañeros. Yo te diría, además, que pusieras en valor las horas que le vas a echar y si te es rentable, y también que pusieras en valor tus conocimientos, lo que tú puedes aportar a ese trabajo, y que se lo hagas saber al cliente, porque, bueno, el cliente nunca te lo va a valorar. Es decir, si no eres tú el que lo pones en valor, el cliente, desde luego, no te lo va a pagar ni te lo va a saber valorar en algún momento. Entonces, tiene que partir siempre de ti. Y luego, bueno, pues sí, al principio, pues, lo más ajustado posible y demás, pero siempre poniendo en valor lo que sabemos y lo que podemos aportar. La otra pregunta que tenía es, más o menos, si tenéis alguna especie de proporción en plan de mi tiempo, ¿cómo voy a dedicar tanto tiempo a generar los contenidos y otro tanto a escucharlos? Y si sabéis, ya a principio de mes o a principio de temporada, ¿qué vais a poner cada día? Hombre, igual sería lo ideal eso, ¿no? Pero, vamos, en mi caso muchas veces, cada detalle no lo sé, ¿no? O sea, tengo una idea vaga, tengo un presupuesto que tengo que hacer lo que sea, lo que llegue para todos, ¿no? Muchas veces subcontrato las cosas a alguien que lo vaya a hacer muy bien, porque es especialista en este tipo de contenidos o en este tipo de profesión o en este tipo de sector. Y con esa planificación general, pues, luego, poco a poco, pues, intentar dar una coherencia, una temporalidad, pero, bueno, con mucha flexibilidad, ¿no? Alicia. Bueno, pues, hay una cosa llamada calendario editorial, que sí que te permite, te permitiría eso, avanzar o adelantar los contenidos que vas a ir publicando. No siempre es posible hacerlo así, porque hay veces que tienes que meter, digamos, contenidos que te vayan llegando, que en ese momento ves que necesitas meterlos, ¿no? Lo ideal sería calendarizar, pero que no siempre es posible. Sí, bueno, lo ideal es eso, es manejar un calendario editorial, fijarlo previamente, hacer una planificación, y quizá a lo mejor, pues, dejar un 20%, 15-20% de publicaciones para hacerlas sobre la marcha, ¿no?, a diario. O sea, porque siempre surgen, a lo mejor, temas de actualidad y demás que podemos también fijar en el día a día. Y es bueno, además. Bien, pues, muchísimas gracias por responder. Gracias a ti, Miquel. Gracias, Miquel, por participar, gracias. Bien, pasemos a una pregunta aquí del chat de GoToWebinar. A ver, ahí en todos lados pregunta. Ana Isabel pregunta si, ¿qué es mejor, que contratar un community manager o formar un empleado para ser community manager? ¿Qué le parece? Depende de la empresa que tengas. Pues, el término medio es lo mejor, si se puede el término medio a mí, bueno, a mí me gustaría eso, ¿no? Si la empresa, si hay gente en la empresa con habilidades, pues, es formarla, termina de formarla, pulirla un poco, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito aquí en el norte, es la gilda del norte, es la empresa, donde una persona a la empresa con mucha gracia, mucho estilo en Instagram, pues, difunde cosas de la empresa y lo hace muy bien, ¿no? Bueno, pues, esa persona con su estilo, con un poco de formación, pues, hace cosas muy buenas, ¿no? Si lo tienes en la empresa, quizás sea lo mejor, pero si no lo tienes... ¿Están de acuerdo? Alicia, Rafa. Yo sí, sí, estoy de acuerdo. Lo principal, o sea, quizás lo mejor sea tener a alguien en la empresa, que además, bueno, tiene que reunir unas ciertas condiciones y una formación. Eso sería lo ideal, porque alguien interno en la empresa siempre va a conocer mejor la empresa, la comunicación de la empresa, pues, todo funcionamiento, va a tener de primera mano información, lo que alguien externo, un community externo, nunca va a tener ese acceso, ¿no? Pero, bueno, ahí entra también un poco en juego el presupuesto y lo que se quiere gastar a la empresa. Evidentemente, una pyme lo tiene más difícil para pagar a alguien un salario de jornada completa a un community interno. Tiene que recurrir al externo. Entonces, bueno, pues, es valorar los pros y los contras. Yo señalaría... Perdóname, Unai, dime. Señalaría dos aspectos. Uno es, lo que decían, depende de la prisa que tengamos. Si lo necesitamos ya, pues, igual no nos queda más remedio que contratar a un community externo, que, como bien dice Rangón, en principio no va a tener la implicación con la empresa, por lógica, que puede tener alguien de dentro. Y luego creo que la segunda clave es esa, es presupuesto. Una empresa pequeña o un comercio, pues, posiblemente no tenga los recursos suficientes para contratar y igual tenga que formar a alguien del personal para que lo lleve a cabo. Pero formar a alguien que nos preocupemos de formarlo bien para que pueda hacer un trabajo lo más profesional posible. Nosotros intentamos hacer a veces, hablando con la empresa, pásame los contenidos en bruto, los textos, las fotos, las imágenes, los vídeos, y yo te lo pongo un poco con estilo en las redes sociales, ¿no? Tú pones el conocimiento y yo un poco el estilo. Eso un poco lo intentamos hacer a veces. Creo que igual también habría una tercera opción, una tercera vía, que sería un híbrido entre las dos, ¿no? Contratar en principio a alguien externo que encima nos esté aportando una capacitación que sirva igual un poco de apoyo a ese personal que estamos aportando, que estamos poniendo a su disposición, y luego ya hasta que sea capaz de nuestro personal ir solito, ¿no? Pero que haya un periodo en el que pueda ir de la mano con un profesional aprendiendo de primera mano. Bien. Bueno, gracias, Ana, por tu participación. Aquí vamos a una de Twitter. Bueno, hay muchas en Twitter. Voy a elegir alguna. ¿Hacia dónde creéis que tenderá el social media y la comunicación en un futuro? ¿Están las empresas desactualizadas? Tan, tan, tan. ¿Qué opinan? Hombre, menos en... Bueno, yo en mi opinión. O sea, empresas industriales están fuera de... No es actualizada, ¿no? Y muchas empresas están lejésimos de sacar partido a Internet, de las posibilidades que pueden ofrecerle Internet, ¿no? O sea, ¿quién lo hace bien? Pues empresas muy competitivas de viajes, hoteles, juego, tal. Hay sectores muy competitivos, pero otros que hay grandes oportunidades y somos los primeros, ¿no? Y el futuro, pues el futuro parece que va a ir... Pues hemos visto texto, ahora estamos en la imagen, el futuro va a ser vídeo, ¿no? El futuro más futuro será la realidad virtual, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Pues ya es difícil saberlo. Por lo menos yo no me aventuro aquí. Yo sigo lo que dice un poquito Unai. Perdón. Sí, 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 Alicia, continúa. Es que... En relación a lo que estaba comentando Unai, creo que queda un camino todavía muy largo por hacer. Lo que él ha dicho, hay incluso empresas grandes, todavía no están haciendo el trabajo al 100% y queda eso, mucho trabajo de educación y mucho trabajo por hacer. Pues nada, yo me sumo a lo que habéis comentado. Y evidentemente hay mucho trabajo por hacer. Creo que también las redes sociales cada vez, o social media, cada vez evoluciona a una velocidad mayor, superior. Y creo que en el menor plazo del que pensamos, el entorno va a cambiar tanto que las empresas van a tener que ponerse todavía aún más rápidamente. Van a tener que adaptarse mucho más rápido y mejor. Bien. Aquí estoy viendo en Twitter, bueno, Ramón, tú estás aquí respondiendo ya algunas preguntas con el hashtag RushEnVivo. Recuerden que pueden participar justamente con el hashtag RushEnVivo, dejar sus preguntas allí y al final nosotros vamos a sortear una cuenta de SEMrushGuru por seis meses entre todas las preguntas, entre todos aquellos que participaron. Bueno, a ver, hay algunas preguntitas más tal vez aquí por micrófono. A ver si hay alguna. No, no hay más. Aquí no veo que haya levantado la mano. Nadie más. Así que sigamos con Twitter, que es donde están la mayoría de las preguntas. A ver, vamos con otra más. A ver, a ver, aquí. Bien, veamos, son muchas las preguntas que hay. A ver. ¿Automatizar acciones a destajo supone ahorrar y optimizar o es contraproducente? ¿Qué opinan de la automatización? Pues empiezo yo. Dale, vamos a ver. A ver, la automatización es necesaria, ¿vale? Pero necesaria es necesaria hasta cierto punto. Es decir, en el momento en el que la automatización lleva a perder la comunicación con otra persona, en el que realmente ya no hay comunicación, lo que decían tanto, una comunicación direccional, sino que es un bot, prácticamente, se pierde realmente el sentido de utilizar la automatización. Lo comentaban por Twitter en el hashtag, nos preguntaban además hace un momento qué opinábamos acerca de los DMs que se envían automáticamente. Yo le he dado mi opinión. Yo soy muy contrario a ese tipo de DMs. De hecho, a la gente que me envía un DM con el enlace a su perfil de Facebook o de Instagram o de su web, automáticamente le devuelven a un follow, o sea, sí, porque ya he tenido esa impresión. Entonces, creo que la impresión que se da es muy pobre en ese sentido. Entonces, tenemos que valorar realmente para qué queremos utilizar la automatización. ¿Qué es lo que nos está proporcionando la automatización? No es lo mismo automatizar 4, 5, 10 posts a la hora del día, 10 publicaciones en diferentes redes sociales con un sentido para poder, por ejemplo, llegar a ciertos usuarios que por la hora geográfica no podemos estar nosotros presentes todo el día, que publicar incluso en el tiempo que estamos nosotros en redes sociales, un mayor número de redes sociales, un mayor número de publicaciones para tener una mayor visibilidad, para llenar el timeline o el stream de Facebook de los usuarios que nos siguen. Eso ya es intrusivo, ya es un pan y ya no es una automatización positiva. Ya conlleva otro tipo de comunicación que realmente no se hace. No sé qué opináis sobre esto. ¿Qué dice? Bueno, pues yo creo que automatizar sí, pero manteniendo ser humanos. Estábamos hablando de la esfera donde va social media y uno de los aspectos que más se está remarcando es el human to human, es ese aspecto humano que no tenemos que perder y que cuando estamos utilizando esas acciones de las que estaba hablando Ramón, pues evidentemente dejamos de ser humanos y nos dan una imagen de robot. En línea con lo que decía él, yo tampoco, vamos, cuando me mandan directamente un DM después de un follow a su página web, suelo enviarles un DM con un enlace a mi página web también. O sea, te enteras de cómo te sienta esto, o sea, es que no se puede funcionar así. Y lo que decía Ramón, pues bien, automatizar publicaciones que nos permitan dormir o salir a pasear, pues bien, pero automatizarlo absolutamente todo, pues no, mantener ese espíritu humano lo más posible. Alicia, ¿puedes automatizar el hacer lo que tú has comentado del DM? Es decir, cuando te envían un automático, automatizando para enviar también. Debería poder, habrá que hablar con Twitter, ¿no? Eso sería lo suyo, ¿no? Eso sería lo suyo para que supiera. Sí, porque hasta ahora hacerlo manual, al final es cansino, ¿no? Pero sí, debería poderse automatizar. Lo que habéis comentado, yo sí que veo interesante automatizar alguna tarea. Por ejemplo, en mi caso, pues me ha gustado automatizar publicaciones en Twitter. A primera de la mañana leo todos los blogs que sigo y lo que me interesa, lo voy lanzando, lo dejo programado para que se publique a lo largo del día. Pero veo incoherente o no veo, no me gusta o no veo sentido automatizar que lo que publique en Twitter se publique en Facebook a la vez. Porque ni el lenguaje es el mismo, ni va a quedar bien, ni el estilo, ni el ritmo de publicación. Entonces igual hay tareas que tienen sentido automatizar y otras que no tienen sentido, ¿no? Pues bueno, dar una vuelta a qué nos dedicamos y verlo, ¿no? Yo igual también partiendo de la base una ahí de que el número de publicaciones en cada red social es diferente. O sea, las licencias que nos podemos permitir con el número de tweets en Twitter no es el mismo número de publicaciones que nos podemos permitir en Facebook o en LinkedIn, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es una cosa que a veces se ve mucho, estar automatizado todo, ¿no? Porque así estoy en todas partes con poco tiempo, ¿no? Y yo creo que es contraproducente en este caso, por ejemplo. Bien, aquí una pregunta de Luis en Twitter. Él pregunta, ¿qué red social es la más recomendable para una pequeña tienda online de gafas de sol? ¿Cuáles piensan que podría ser, en ese caso, una red social o algunas, más de una, recomendable para Luis? ¿Pero por qué una y no varias? Si es que al final tienes la foto que te va a costar mucho hacerla, tienes el modelo, tienes el estilo, al final, pues utiliza todo lo que sea visual, utiliza Instagram, utiliza Facebook, ¿qué te cuesta ponerlo en Twitter? ¿Qué te cuesta, no sé, es decir, LinkedIn, pues igual no la veo en LinkedIn, ¿no? ¿Pero qué te cuesta tener un perfil diciendo que eres experto, tienes una tienda de óptica, tal? O sea, yo lo vería más algo, lo visual, lo que sea más visual. Rangón, Alicia, ¿están de acuerdo? ¿Quisieran agregar algo más? Sí, bueno, yo añadiría también, claro, añadiría visual, pues Pinterest, añadiría también Google Plus por el tema de posicionamiento. Si es un negocio local, pues te va a ir muy bien también para posicionar a nivel local. Y sí, bueno, lo habéis comentado. Sí, bueno, pues viendo el tipo de producto y el tipo de negocio que tienes, es lo que te han comentado mis compañeros, en principio lo más lógico sería ir a un contenido visual, pero lo que te decía Unai, sin descartar, por ejemplo, un Twitter o un Facebook. Bien, bien, pasemos a otra. Gracias, Luis, aquí por dejarnos la pregunta en Twitter. Para monitorizar las menciones o comentarios en redes sociales, ¿qué herramientas recomiendan? Yo no solo, o sea, no me ha tocado una labor todavía, una labor de monetización tan importante o tan el día al día, ¿no? He oído hablar y algunos he utilizado, pues, mención, he utilizado, otra que no me sale ahora, Pirendo, pero tampoco te, no es mi labor la que hago esa al día a día. Igual te pueden ayudar más Alicia y Rangón. Yo tampoco tengo una, vamos, un gran número de menciones que monitorizar y generalmente me suelo apañar con Hootsuite y luego también Social Mention, con esas dos en principio. Sí, para el día a día te puede valer tanto Twitter, Hootsuite, te pueden valer ya para, a lo mejor, para monitorizar un hashtag en un evento o así, por si Social Mention o alguna más específica, pero para el día a día te valen eso. Igual en el sentido que tú comentas, Rangón, ya serían un follow de hashtag o un hashtag tracking, por ejemplo. Bien, vamos con alguna más. Isabel pregunta, esta era una de las preguntas que teníamos preparadas también aquí, que no llegamos a hacer aquí en la presentación. ¿Cuál es la mejor forma de estar al día como profesional? ¿Cómo se mantienen actualizados? ¿Qué es lo que leen? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En la web? ¿Qué es lo que, cómo hacen para mantenerse actualizados? Alicia, ¿quieres comenzar tú? Bien, pues antes te lo han dicho más o menos. Leer muchísimo, leer a diario, estar eligiendo bien las fuentes de información que te van a mantener al día de lo que está pasando. Yo, por ejemplo, utilizo, o me es muy útil, NetVice. En concreto la tengo diseñada, tengo diseñada una pestaña con un acceso a los blogs oficiales de redes sociales y con un acceso a las herramientas que utilizo más o menos a diario y que son de interés. De forma que cada vez que salta una noticia corporativa de una de estas fuentes, pues a través de NetVibes me llega. Y luego, hablando con compañeros, no perdamos ese punto social y hablar con compañeros para cambiar distintos puntos de vista y para comentar noticias que se nos han podido pasar por alto y que ellos nos traigan. Bueno, pues en mi caso, lo habéis comentado, Fitly, básico para seguir todo tipo de blogs, tanto en español como en inglés. Y luego las propias redes sociales también te proporcionan ciertas herramientas que tienes que saber también gestionar ese tipo de cosas. Por ejemplo, en Twitter funciona mucho por listas. Entonces, en base a temáticas, por ejemplo, tengo listas para social media, tengo también para marketing y en base a esas listas voy filtrando mucho del contenido que luego voy leyendo y del cual me voy informando. Y también, por ejemplo, con los círculos de Google Plus, también lo tengo muy bien segmentado, todo ese tipo de, todos los contenidos por temáticas. Y bueno, básicamente, efectivamente eso. Bueno, también un poco email marketing. Todos los que sean newsletter y demás, pues también te pueden ir bien para informar. Sí, a mí me gusta, pues eso, en Fitly o en un sitio donde me recoja todos los contenidos, o sea, descubrir blogs que te aporten, ¿no? Quieren evolucionando. Igual al principio son más sencillos, son una temática, a medida que vayas avanzando unos quitarás, otros añadirás, ¿no? Yo recomiendo, aquí no para hacer la pelota, pero he descubierto el blog de Senrash que hace cosas interesantes, que aporta, ¿no? Bueno, pues hay diferentes empresas o bloggers que hacen cosas interesantes y ayudan a estar un poco a la última. Bien, vamos a alguna preguntita más. No vamos a llegar a responder todas las que hay aquí en Twitter porque son muchas realmente. Bueno, Gastrono y más habla, y hay algunas otras también, algún otro comentario aquí en relación a este tema. En relación a las críticas, ¿cómo se manejan en redes sociales? Si tuvieran que recomendar algunos tips en relación a las críticas para manejarlas, y también, bueno, los comentarios positivos, ¿no? Para ambos. ¿Qué recomendación nos podrían dejar en relación a esto, a las críticas y a las alabanzas o comentarios positivos? Unai, ¿quieres empezar tú? Pues, a ver, partiendo de cada caso, es cada caso, hay que ver quién te hace la crítica, el momento, tal. Yo distinguiría entre críticas constructivas o razonadas, ¿no? Y críticas un poco de troll, ¿no? Entonces, ante unas críticas razonadas y tal, pues, intentar dar la solución, aceptarlas, dar las gracias, intentar mejorar, bueno, ¿no? Seguir sumando, así decirlo, y ante una crítica destructiva, insultante y sin fundamento, pues, o no responder, o responder una vez y dejarlo, o incluso borrar el comentario, si puedo, ¿no? O sea, lo valoraría. ¿Alabanzas? Pues, hombre, pues, agradecerlo, ¿no? Pues, en la medida posible agradecer la alabanza y, bueno, y si está contento, pues, animarle, de alguna manera, pues, a que siga, ¿no? O sea, a tener algún detalle para que siga siendo un evangelista de mi marca, ¿no? Pues, a veces, un pequeño detalle de una camiseta con mi logo hace mucho más que, no sé, un descuento del 50%, ¿no? Porque el fan se emociona más con algo propio de la marca, ¿no? Que con un descuento puro y duro, por ejemplo. ¿Alicia? Bueno, pues, lo que ha dicho Unai, hay que distinguir si la crítica es una crítica fundada y, entonces, intentar eso, hacer un análisis lo más ajustado posible y responder o decir que no estás de acuerdo y por qué no estás de acuerdo, pero fundamentarla tú también. Y, si es una crítica infundada, pues, las opciones o tomarlo, intentarle dar la vuelta a base de humor o intentar o no contestarlo directamente y, en último caso, lo que decía Unai, de borrarlo, ¿no? Y, desde luego, nunca, nunca tomarlo como algo personal. Lo que a veces es difícil. Es verdad. En cuanto a las alabanzas, no cabrearte y decir, pasa a ver, ahora me has dicho esto y, ¿no? Porque es lo peor eso. Es mejor darte un paseo por casa y luego ya lo vuelves a contestar, ¿no? Y, en el caso de las alabanzas, pues, también lo mismo que ha dicho Unai, que esa gente es importante mimarla, que esa gente es importante que esté haciendo o siguiendo esos comentarios, siguiendo esa línea de comentarios positivos hacia nuestra marca. Y hay que mimarlo y hay que cuidarlo. Y, bueno, pues, intentar mantenerlo en la comunidad o intentar mantenerlo como evangelista lo más posible. Y, Ramdón. Bueno, pues, en cuanto a las críticas, un poco lo que han comentado, sí que quisiera hacer hincapié en el caso de aquellos, perdona, que son, que pueden ser trolls y demás, pues, a estos directamente no entrarles nunca al trapo y llevarlos siempre a un terreno privado. A nivel por email o por DM o por mensaje privado o incluso, si es a nivel local, pues, a tomarte una cerveza o una cafetería o lo que sea. O sea, cuando no sea un troll muy bestial. En el caso de que sea alguien ya que va a hacer daño, a esa persona directamente no te la puedes llevar ya ni al privado ni a la par ni a nada. Es decir, es cortar directamente la relación con cualquier tipo de relación con esa persona e incluso, pues, marcarla en ese sentido de cara a la red, de iniciar ese perfil en la red en la que esté actuando. Y luego, en el tema de las alabanzas, sí que hay, yo tengo la impresión de que las marcas no están sabiendo actuar ante las alabanzas. Es decir, es un error que veo a diario de blogs muy reconocidos que le haces una mención y le dan las gracias por el contenido extraordinario que te han ofrecido, que has leído y no se dignan ni a responderte. Yo entiendo que, vale, que puede tener mucho trabajo. Que el community de ese blog o de esa marca puede estar a recibir muchas menciones. Pero, ¿qué trabajo te cuesta dar las gracias? O sea, vale, gracias, te he escuchado. No cuesta trabajo, es decir, no cuesta el trabajo dar las gracias y mantener a la gente, digamos, un poco contenta y fidelizarla. Porque, al final, de esto se trata. Se trata de socializar y de que las marcas se humanicen, como hemos dicho antes, y que establezcan relaciones con los clientes. Entonces, si tú te comportas de una manera un poco distante, no eres atento a las alabanzas, a los comentarios que le están llegando de la gente positivos, pues realmente estás perdiendo una oportunidad de conectar con esa gente y con los efectos positivos que tenga en terceras personas. Entonces, bueno, pues sí que yo hago esa crítica, en teoría, a la actuación de las marcas. Bueno, a veces igual, Ralgón es tan sencillo como dar un me gusta o dar un favorito que tampoco nos lleva demasiado tiempo, ¿no? Bueno, yo, el favorito yo también soy muy crítico, ¿eh? Porque el favorito es una manera de decir, mira, me quito de medio el marrón, este, mira, ya lo he visto, no me interesa lo que está, ¿sabes? Porque yo ya los favoritos, les estoy cogiendo ya, creo que ya van por ese derrotero, ¿sabes? Para mí los favoritos no tienen ningún valor, la verdad, te lo digo así. De hecho, no marco favoritos por eso. Al principio pensaba que los favoritos la gente los marcaba para leerlos después, pero yo creo que la mayoría de la gente que no los lee, directamente la función que le dan es esa. Es decir, vale, te he leído, sí, sí, te lo he escrito y tal, y ya está. Y ya va, a ti es muy bueno. Vale, tomo nota en nunca dar favoritos a Rancón. Bueno, yo a Carramont hice un par de favoritos, los voy a quitar ahora. Bueno, a ver, ¿y qué opinan? Esta es una pregunta que se me ocurre a mí en relación a lo que estaban diciendo. Para una crítica, y para una alabanza también, ¿son iguales todas las redes sociales o no? O hay algunas que son más efectivas que otras. Por ejemplo, para una crítica, si ustedes tuvieran que, no sé, tuvieron un disgusto con alguna empresa y quieren, digamos, mandarlos al frente, así, escracharlos, ¿qué utilizarían? ¿Qué red social es más efectiva, por ejemplo? Pues igual, bueno, no sé. A ver, pues cuanto más de la prepares, más efecto puede tener, ¿no? Un vídeo en YouTube yo creo que es más efectivo que un simple tuit, ¿no? Pero, así como sencillo, pues si entre Twitter y Facebook, pues yo igual haría Twitter, ¿no? Que queda más registrado ahí o queda un poco más histórico. No te lo pueden borrar ellos. Pero bueno, si no, si yo quiero una crítica, ¿dónde me dolería más a mí? Pues una foto trucada, subida con mi nombre, un vídeo subido con mi nombre, un... Un tuit con la foto, un tuit con el vídeo, no voy a dar más ideas, no sé a qué... Bueno, yo creo que hay que pensar un poco más en grande. Yo he participado en algunos escraches así de estos a lo bestia, montando hashtag entre el intopic nacional y, claro, o sea, en Twitter se puede hacer bastante eco, bastante repercusión, montando un caso potente. Con una herramienta y unas cuantas cuentas de personas, de perfiles que tengan entre 3.000 y 5.000 seguidores, publicando al mismo tiempo, antes de una obra en concreto, se puede conseguir tener un tópico nacional y se puede hacer daño a una marca. Entonces, bueno, por mi experiencia, Twitter es la mejor para eso. Yo también apuesto por Twitter y creo que, bueno, me sale un poquito la vena a copywriter y decir que un tuit bien redactado contra una marca puede ser efectivo o no, puede ser mortal. Y para... y lo contrario, para una alabanza, ¿qué opinan? ¿Lo mismo? ¿Twitter puede ser? ¿Youtube? Hombre, si la empresa tiene cuenta en LinkedIn, por ejemplo, un buen apoyo sería ir a través de LinkedIn, ¿no? ¿Y qué opinas de Twitter y Facebook tan... tan efímeros que a mí me gusta más intentar reflejarlo en algún contenido que vaya a durar un poco más, que posicione un poco más de cara al SEO, ¿no? Por eso me fijaba más en vídeos e imágenes, ¿no? No echas por la propia empresa, sino echas por terceros, que me alaben o me critiquen, ¿no? Que siempre cuando alguien busque pueda aparecer una referencia de un tercero de una manera fácil y que permanezca en el tiempo, ¿no? Y que no haya que organizar a una comunidad entera para la crítica de la panadería, que me da por su pan duro, ¿no? Pero, bueno, así como sencillo, pues eso, ¿no? Bien. Sí, para abalanzar lo que habíamos comentado en algún momento. Depende también de la red social y el propósito. Si tú lo que quieres es potenciar tu marca personal, evidentemente LinkedIn es fundamental, es mejor que las otras. Bien, todavía nos quedan unos minutitos más. A ver, vamos con otra pregunta aquí de Twitter, turismo, difusión. Aquí en Twitter nos deja un comentario y una pregunta. Dice, determinados sectores como el turístico están sobresaturados de acciones sociales en la red. ¿Es momento de pisar el freno? Pregunta. ¿Qué opinan? ¿Es así? O sea, cuando algún nicho, algún ruro está sobresaturado, ¿qué opinan? ¿Es momento de pisar el freno o no? Pues no hay problema. Pues igual más que pisar el freno. No sé, depende, ¿no? Hacer cosas diferentes, sin dar, replantearse las cosas, no hacer lo de todos, ser original, hacer lo mismo que otros. Yo creo que también en vez de pisar el freno la clave sería calidad, ¿no? Apostar por calidad y distinguirse a través de esa calidad. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gente que lo está haciendo muy bien. Yo creo que hay gente que lo está haciendo un poco peor y, bueno, en teoría, claro, siempre lo que dice ahí, tenemos que buscar la calidad. Eso es lo principal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es así o no? ¿Es así o no? Mejor, se puede cobrar más, se puede aportar algo más, ¿no? Pero llevar simplemente a las redes sociales creo que aporta poco valor y creo que se paga muy poco también por eso. Pero yo creo que eso ya, de hecho, ya ha dejado de solicitarse. Ahora cuando te piden Community Manager, te piden que lleves el SEO y que manejes hasta Photoshop y Ustrader. Pero, o sea, creo que el perfil ha cambiado bastante y se sigue valorando, se sigue pagando igual de más que antes. Es decir, se siguen más competencias y el salario realmente no ha variado. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con lo que comentabas. Estoy de acuerdo con lo que dice Ramón. Al final el Community se está convirtiendo en una especie de hombre orquesta que tiene que hacer todo, ¿no? Diseñar la estrategia, gestionar las comunidades, llevar las redes sociales y lo que dice él, hacer una estrategia SEO también. Y en principio no debería ser este el caso, puesto que hay funciones diferentes que las realizan personas de profesionales diferentes, ¿no? No solo está el Community, está un Social Media Manager o está un Social Media Strategist. Está el estratega, está el que se encarga de gestionar con la comunidad. Pero en concreto el Community Manager yo sí creo que está infravalorado porque yo creo que partimos de la base o de la idea errónea de que, bueno, pues que subir fotos a Facebook podemos subirlas todos. Cuando no es eso, o sea, esa foto tiene que ser una foto de calidad, esa foto tiene que ir con un contenido, apoyada en un contenido y con una estrategia que la valore, ¿no? Bien, y vamos con la última. Bueno, yo tengo que añadir algo, Alicia, eso me ha comentado ahora mismo. Sí, sí. Sí, vale. No, tenía que añadir algo a eso porque creo que empieza ya a llegar una segunda oleada de empresas que han tenido una mala experiencia con esos Community, o sea, que realmente pues bien las cosas y han pagado muy mal. Y que ahora recurren a otras personas que sí que le van a pedir algo más de salario y demás, pero sí que le van a ofrecer más calidad. Y creo que empieza a haber ese cambio. Puede ser que en el futuro a lo mejor las empresas empiecen a darse cuenta de que realmente tienen que valorar más esa profesión. También ha habido y hay bastante desmadre en torno al puesto de Community Manager y todos estamos viendo ofrecer, hazte Community Manager en dos horas. Y la gente cree que te puedes hacer Community Manager en dos horas. Entonces, eso también se está vendiendo a unos precios irrisorios. Igual también está dando que salgan al mercado gente que se está vendiendo con ese título y que realmente no pueda responder profesionalmente de ello, ¿no? Bien. Bueno, a ver, yo quería leer dos preguntas de aquí de Twitter, pero voy a leer una, que no nos queda ya mucho más tiempo. Bueno, a ver, aquí dice José Ann, dice, ya que hay empresas que aún lo hacen, ¿ve sentido tener presencia en redes sociales sin contar con un blog corporativo actualizado? O sea, ¿actualizado? O sea, ¿tener presencia en redes sin contar con un blog corporativo actualizado? ¿Tiene sentido, no? ¿Qué opinas? Yo creo que no es lo mejor. Que alguna vez pueda tener sentido por alguna cosa, pues igual sí, habría que dar una vuelta, ¿no? Pero yo creo que lo ideal sería tener un blog corporativo propio y las redes sociales que sean, pues, parte del tráfico que traen ese blog, parte del tráfico que traen a la marca. Es lo más normal. ¿Que en algún caso puede ser solamente la red social sin blog? Pues podría ser, no sé, habría que pensarlo. Ramgón, ¿qué opinas? Bueno, pues te lo he comentado por Twitter. Sí, tú estás aquí. Para mí no tiene sentido. No tiene sentido no tener un blog, pero bueno, hay empresas de marcas que sí que le funcionan. Entonces, bueno, pues con una excepción sí, se puede hacer sin blog, pero yo creo que el blog debe ser, digamos, el canal principal de comunicación de una marca. Entonces, ya de ahí, pues, podemos tirar y publicar en redes sociales y demás, pero montar la casa por el tejado, pues, todo bien. Estoy de acuerdo con ellos. Sí. Quizás hay algún caso en concreto en el que, bueno, el blog corporativo no se sostenga, pero en principio partimos de la base de que el blog es la columna vertebral de la marca y luego nos apoyamos en redes sociales para difundir todo ese contenido que creamos en el blog, ¿no? Tener una actuación solo en redes sociales sin contar, o sea, sin utilizar el mejor medio que tenemos disponible para hablar de la filosofía y para hablar de, y dar a conocer nuestros productos desde dentro, pues, creo que es un poco incompleto. Estoy pensando que igual, como una manera de comenzar, no quiero gastarme dinero en un blog, una página web, tengo contenidos visuales y quiero utilizarlos, bueno, pues, como un comienzo, pues, podría ser, ¿no? Pero, 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 ¿qué decís, no? O sea, yo creo que el blog, la página web, tiene que ser un poco el centro de nuestra estrategia, ¿no? Que es mi sitio, ¿no? Mi página web. Es que incluso vería mejor utilizar, no tener página web y utilizar un blog en plan wordpress.com que sea gratuito y que no me implique tener demasiados gastos, pero tener blog corporativo. ¡Gracias!